Suene Eso Y dando la vueltita Aja Navarrete Producciones presenta En su sexto volumen A la Picardía Ecuatoriana Eso si Y Zocandela Así baila Así Eso Todos bailan Caraguay, Caraguay, Caraguay Todos bailan Caraguay, Caraguay Todos gustan Caraguay, Caraguay, Caraguay Todos gustan Caraguay, Caraguay, Caraguay Chijarría, Caraguay, Caraguay, Caraguay Zocandela, Caraguay, Caraguay, Caraguay Eso Y que viva mi mamá Que viva Que viva mi papá Que viva Mundo de tu mamá Es Es Esa Que viva la fiesta Que viva los ecuatorianos Caraguay, Caraguay, Caraguay En la Johnny, Caraguay, Caraguay Picardía, Caraguay, Caraguay, Caraguay Picardía, Caraguay, Caraguay, Caraguay En la ruta, Caraguay, Caraguay Chica, chica, Caraguay, Caraguay A mí no me dices, a mí no me dices Todo el cariño a otra le diste A mí no me dices, a mí no me dices Todo el cariño a otra le diste No me metiste, pero me engañaste Con la vecina amaneciste Pero me metiste, luego me engañaste Con la vecina amaneciste ¡Eso sí! ¡A ver las palmas los ecuatorianos! ¡Eso! ¡Vamos ahí! Suena nomás, con canina cerranita ¡Y el cómico botón! ¡Ajá! ¡Eso! 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 Muchas gracias, excelente So Candela